Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todo le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, chico baile lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Ven a bailar conmigo, chico baile lola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Y me sabe que sueño se ve tan sola, dime quien hizo daño pa' que descanso Quien quiso utilizar mi roba, un tesoro, por eso mi no se derrotó a mala hora Quiero bailar conmigo, no pierdo las oloras Ay, 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 venga bailar conmigo